La arena, que he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Este jueves 30 de marzo, el sector educativo del Estado Lara salió nuevamente a las calles por salarios justos y derechos laborales. En esta oportunidad se concentraron en la Plaza Altagracia de Barquisimeto y denominaron la actividad Vía Crucis por la Educación. Veamos. Hoy con esa fe para que a ver si el gobierno nacional y regional lo ilumina nuestro Señor Jesucristo y que resucite ante la situación que viven los trabajadores de la educación. Y que a más de 60 días de esta situación tan terrible que atravesamos, no ha habido respuesta. La respuesta ha sido evasiva, muda, sorda, ciega ante los planteamientos. Nosotros continuaremos ahora que viene la Semana Santa y después de Semana Santa en acciones conjuntas y unitarias. Aquí reiteramos y ratificamos a la base y a todos los trabajadores que vamos a continuar de no tener respuesta. Aspiramos y esperamos que el gobierno nacional, encabezado por el señor Nicolás Maduro, dé la respuesta que necesitan los trabajadores. No solamente el sector magisterio, docentes, administrativos, obreros, sino también de todos los empleados públicos. Pero indudablemente nosotros allí, esta situación de que no había recursos, está demostrado público y notoriamente. Ayer lo decía el presidente de la república, donde hubo un desfalco, donde hubo una inmensa cantidad de miles de millones de dólares, donde precisamente ministros y altos funcionarios del gobierno salen pues señalados por esta terrible corrupción a nivel nacional. En estos momentos los compañeros obreros educacionales tenemos un día cruce en el día de hoy, ¿verdad? Para que el gobierno nos oiga la problemática que tenemos, que no es el 2018. Antes del 2018 los trabajadores de la educación venimos sufriendo. Nos hace falta un HSM, nos hace falta un sueldo digno para los trabajadores. Por lo tanto, los obreros educacionales, y creo que los obreros no nos vamos a conformar con los bonos. No nos vamos a conformar que el gobierno está dando práctica legislatoria para dar para el primero de mayo un aumento a través a nivel nacional. Nosotros no nos vamos a conformar. Hoy tenemos una lucha verdaderamente fuerte, pero hoy tenemos una manifestación de fe, de fe religiosa. Y si Dios quiere, a partir de la próxima semana que estamos en curso, nosotros estaremos nuevamente haciendo el llamado a los compañeros trabajadores que no pueden cansarse, porque la lucha es de todo y las reivindicaciones es de todo. En la actividad del día de hoy están presentes obreros educacionales, personal docente y administrativo, quienes partirán desde la Plaza Altagracia de Barquisimeto hasta la Plaza El Encuentro, al frente de la zona educativa. En la Cámara de Luis Méndez, reportó Enrique Suárez, El Impulso.